El primer momento es la identificación del tipo documental, que no es más que una unidad documental simple creada como resultado de una actividad administrativa. Este documento tiene un formato y contenido específico que nos permite clasificarlo, describirlo y asignarle una categoría. En esta fase analizamos sus características internas, como quién es el productor, la fecha, su contenido, sus características externas, como es la estructura física y el soporte, si viene en formato de papel o es digital. En general, digamos, nos dedicamos a analizar sus características internas y externas. Hay un segundo momento que es clasificar para identificar y establecer agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la entidad que está produciendo estos documentos. Y entonces aquí hablamos del fondo, de la sección, de las series, etc. Hay un tercer momento que es organizar los documentos de la entidad, agrupándolos en series y subseries de acuerdo con su estructura funcional. Que es una serie documental, digamos, digamos, para aclarar, es el conjunto de documentos con una estructura y contenido homogéneo y que provienen del mismo órgano productor o área dentro de una organización. Como resultado del ejercicio de sus funciones específicas, ejemplos de estas series documentales incluye, por ejemplo, las historias laborales, los contratos, actas, informes, etc. Por otro lado, es necesario identificar la subserie documental, que es un subconjunto de la serie que se identifica de manera separada por su contenido y sus características específicas. En este sentido, tanto la serie como la subserie tienen unos componentes principales como es el sujeto productor, la función que cumplen y el tipo de documento que agrupan. Esto nos permite ordenar la documentación de manera lógica y garantizar que se están clasificando de acuerdo con su origen y su función. Esto que les acabo de mencionar, pues está regulado, como lo habíamos dicho anteriormente, por la ley 594 del 2000, específicamente en los artículos 21 y 22 y por el acuerdo 01 del 2024, que establecen las etapas para la identificación y clasificación de los documentos. Consiste en identificar y reunir todas las fuentes de información necesarias para entender el contexto de la producción de los documentos de archivo. Se trata de obtener la mayor cantidad de detalles sobre la creación, el uso, el propósito de los documentos para poderlos clasificar y analizarlos correctamente. Historia institucional, conocer el origen y desarrollo de la entidad que produjo los documentos. Manual de funciones, comprender las responsabilidades y roles dentro de la organización que generan estos documentos. Manual de funciones, comprender las responsabilidades y roles dentro de la organización que generan estos documentos. Los manuales de procesos y procedimientos, revisar los flujos de trabajo documentados que explican cómo se llevan a cabo las actividades dentro de una entidad. También tenemos que validar la normatividad que nos permite identificar las leyes, las reglamentaciones que rigen la producción y uso de los documentos. También tenemos que mirar las fuentes secundarias, que son todos aquellos documentos o referencias externas que nos ayudan a contextualizar el valor histórico de los documentos generados, como son las publicaciones oficiales, las investigaciones históricas, noticias, memorias institucionales y en general todos los estudios que nos permitan aportar o tener un contexto histórico social de los documentos. Una vez recopilada, consultada y verificada toda la información sobre el contexto de producción de los documentos, procedemos a describir detalladamente la información contenida en las series y subseries documentales que estamos valorando. Esta tarea de descripción se registra directamente en las fichas de valoración documental. Se trata de describir el tipo de información que contiene la documentación. Por ejemplo, si se trata de documentos cuantitativos, de aspectos cualitativos, si los documentos registran tomas de decisiones estratégicas para la entidad, o si la información que se encuentra compilada, tabulada o procesada, pues corresponde a estos aspectos. Además, se puede sintetizar datos que estén relacionados con otras series y subseries documentales dentro del mismo fondo documental. En este cuarto paso, realizamos el análisis de los valores de los documentos. Los documentos pueden tener varios valores, inclusive de manera simultánea valores primarios o valores secundarios. Primarios como los administrativos, el tema valor legal, valor jurídico, valor fiscal, contable, que justifican su conservación operativa. Pero también pueden tener valores secundarios, como lo hemos venido mencionando, un valor histórico, un valor patrimonial, un valor cultural, un valor científico, investigativo, que justifica su conservación permanente. Este análisis que he mencionado, pues nos ayuda a determinar cuál va a ser la disposición final de los documentos, si se deben conservar, seleccionarse o eliminarse. Identificamos el valor administrativo, jurídico, legal, contable o fiscal de los documentos, lo que nos va a ayudar a determinar cuánto tiempo debe conservarse en las fases de archivo de gestión y en archivo central. Aquí evaluamos el valor histórico, patrimonial, científico, investigativo o cultural de los documentos. Si un documento tiene alguno de estos valores, debe considerarse para su conservación total o selección documental. Para hacer este análisis nos basamos en diversas fuentes de información que nos permiten sustentar los valores primarios y secundarios de los documentos. A continuación explicaré cuáles son estas fuentes y cómo nos ayudan a fundamentar nuestras decisiones. En el análisis documental determinaremos dos tipos de valores.